Buenas tardes a todos ahora nuestro platillo va a ser pollo en salsa de queso y nuestros ingredientes van a ser principalmente el pollo en este caso voy a cocinar pierna de pollo sin hueso pero usted puede cocinar pechuga si usted lo gusta nuestro para sazonar nuestro pollo solamente va a ser pimienta negra y sal y nuestros ingredientes de nuestra crema de queso va a ser 4 o 5 rebanadas de queso amarillo va a ser un chile morrón rojo un cuarto de cebolla mantequilla una barra una taza de crema y se va a sazonar con consomé de pollo empezamos ahora vamos a empezar a sazonar nuestro pollo le vamos a poner pimienta al gusto que yo solamente le pongo un poco de pimienta y va a ser una cucharadita de sal de grano ok para dos libras no se la ponga copeteada ok vamos a batir nuestro pollo y la mantequilla vamos a usarla para el guiso del pollo ya tenemos aquí nuestra cazuela calentándose vamos a usar la mitad de esta mantequilla la vamos a usar ahorita y la otra mitad cuando ya el pollo esté más seco más guisado vamos a decirlo así ok este es un pollo muy sabroso que lo pueden comer los niños también les va a gustar mucho por la crema y el queso el chile morrón no pica ok no no enchila vamos a poner aquí tenemos nuestro pollo ya guisado con la mantequilla vamos a empezar a hacer la crema ok tenemos nuestro trozo de cebolla va a ser un cuarto de cebolla ok van a ser nuestras cuatro rebanadas de queso hay min 5 son 5 y vamos a poner nuestra taza de crema y va a llevar solamente una cucharadita no muy cargada de consomé de pollo ponemos nuestra taza de crema aquí tenemos ya nuestra crema ok vamos a empezar a poner a nuestro pollo ya guisado este platillo lo voy a acompañar con arroz blanco y un poco de vegetales pero va al gusto ok como lo guste acompañar a usted aquí estamos ya mire así es como luce nuestro platillo de pollo en salsa de crema ahorita lo vamos a acompañar con su arroz blanco y su vegetales aquí está ya nuestro plato vamos a probarlo quedó muy sabroso espero lo disfruten con su familia les quiero agradecer por estar siguiendo mi canal y muchos saludos hasta Denver Colorado que me mandaron saludos desde allá no olviden suscribirse y ponerle like a mis videos hasta pronto bye bye